La historia de Richard Linson inspira al mundo del fútbol, creció en un ambiente difícil esquivando balas en una de las tantas favelas de Brasil. Una infancia dura rodeada de violencia, condiciones de extrema pobreza donde solo siendo un niño le tocó vender helados y golosinas para poder sobrevivir. Pero el amor a este deporte lo salvó y le cambió su vida para siempre. Es por eso que a continuación te contaremos la gran historia de superación de Richard Linson, el goleador de Brasil. Richard Linson de Andrade nació el 10 de mayo de 1997 en la humilde ciudad de Nova Venecia, en el estado de Espíritu Santo, a más de 700 kilómetros de Río de Janeiro. Al igual que la gran mayoría de niños soñaba con triunfar en el mundo del fútbol para tener una vida mejor. Pero sin embargo el contexto era un verdadero obstáculo. Los bajos recursos lo obligaron a trabajar desde pequeño, impidiéndole dedicarse por completo a este deporte. Durante toda su infancia vivió en una zona muy pobre y peligrosa. Creció alrededor de drogas y violencia, un ambiente muy complicado, pero tenía ángeles de la guarda que siempre lo llevaron por el camino correcto. Muchos amigos de su infancia terminaron en la cárcel, se metieron en el mundo de las drogas e incluso algunos lastimosamente perdieron su vida. Sus padres trabajaban todo el día y todos los meses era difícil traer suficiente dinero. Entonces este pequeño trabajó desde muy chico, vendiendo golosinas, helados o café para así ayudar en su casa y también ayudar a sus padres. Desde muy joven aprendió las lecciones en el fútbol, pues muchos obstáculos se encontró. No me alcanzan los dedos de las dos manos para contar el número de clubes que me han rechazado, comentó este crack. Estuvo a punto de dejar el fútbol, pero fue muy perseverante. Se levantó y se fue a Belo Horizonte, solo con el dinero del pasaje de ida para la última prueba que tenía en el América Mineiro. Estaba contra la espada y la pared, ya que si no pasaba, no tenía dinero para volver a casa a 600 kilómetros de ahí. Este crack lo dio todo esa mañana y con su duro trabajo logró que lo aceptaran. Solo siendo un joven tenía claro por lo que estaba luchando y si hubiera desistido después del primer no, después de la primera vez que le cerraron la puerta, no hubiera llegado a lo que es hoy. Un año después lo contrató el tradicional equipo fluminense, archirrival del Flamengo. Debido a sus buenas actuaciones, en el 2017 fue vendido al modesto One Ford de la Premier League de Inglaterra. El Leverton apostó sus fichas por él, agrandando más su leyenda. Su crecimiento astronómico continuo se convirtió en la compra más cara de la historia del Leverton, a cambio de 45 millones de euros. Pero fue el primero de julio de 2022 que su vida cambió por completo, al ser traspasado al Tottenham de Inglaterra, donde se desempeña como delantero con el dorsal número 9. Su ídolo fue Ronaldo, el fenómeno. Tuvo el placer de conocerlo y fue una gran emoción estar junto a él. El brasileño, quien prometió algún día brillar en el fútbol después de ser humillado, hoy cumple uno de sus sueños y como si fuera poco, es protagonista de ese anhelo. En un combinado al que se le caen los delanteros de los bolsillos con jugadores como Gabriel Jesús y Roberto Firmino, Richard Linson supo hacerse un lugar y convertirse en la piedra angular del funcionamiento del equipo. Richard Linson dejó muy atrás aquella infancia difícil en una favela rodeado de drogas, violencia y pobreza. Ahora vive una realidad completamente diferente y sus sueños son otros. Una gran historia de superación ha dejado enmarcada a este joven. Por eso, ¿consideras que Richard Linson merece ganar un mundial? No olvides dejar tu gran opinión en la caja de comentarios y apoyarnos con ese gran like. ¡Gracias! 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 somos mundo interesante y nos vemos en una próxima ocasión adiós un saludo